... Queridos amigos, estamos de nuevo en María Visión, en su programa Sabiduría, Ciencia y Fe. Hoy quiero tocar un tema que en cierto modo ya lo hemos adelantado, cuando en anteriores ocasiones he hablado de la libertad como pilar del bien común. Un Estado que quiera y debe querer, que se llame democrático y que quiera actuar verdaderamente con una auténtica democracia, tiene indiscutiblemente que construirse sobre una serie de pilares que exige precisamente el bien común. Esos pilares son la verdad, la justicia, la libertad y la caridad. Hemos hablado ya de la libertad. Hoy vamos a tocar el tema de la justicia y de las injusticias. Los hombres del siglo XX venimos descubriendo con sorpresa, desgraciadamente, no sin penas y sin dolores, que la historia no se amolda ni al naturalismo pelagiano de el hombre es bueno por naturaleza, ni al pesimismo luderano que el hombre está destrozado por el pecado original y por las consecuencias de los pecados personales, sin tampoco caer en el determinismo marxista o materialista que ha estropeado la sociedad de nuestros días. Comprendemos cada vez mejor que la comunidad humana, la familia humana que todos queremos, que vemos pisoteada continuamente en cuanto hablamos los periódicos, en cuanto vemos la prensa, etc., nos damos cuenta de cómo no se puede caer en unas consideraciones puramente espirituales y morales, sino que es necesario tener en cuenta, completamente en cuenta, el hombre en su dimensión corporal, espiritual y, por tanto, también moral y religiosa. La justicia de la que dice Aristóteles es algo tan bello como ni la estrella de la tarde ni la estrella de la mañana son tan admirables como la justicia. En algún momento comentaremos algunos pasajes de la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan y nos dicen maravillas de esta virtud tan humillada, de esta virtud tan ensaltada y, al mismo tiempo, también de esta virtud tan depravada, porque esto sucede. La justicia, dicen los antiguos, siempre en estado de peregrinación y crucifixión necesita liberarse de sus constantes deformaciones por obra de los viejos demonios, el materialismo, el naturalismo pelagiano, del que, vamos, de las ideas sociales y políticas que no son completamente correctas. Soy el primero en felicitarme, y lo digo públicamente, por el descubrimiento que los cristianos, desde hace ya siglos, concretamente desde siempre, especialmente quizá desde León XIII, en la época moderna, hemos descubierto que la justicia tiene una dimensión importantísima que llamamos social, la justicia social, que es, además, una verdadera exigencia de nuestra fe católica. No se puede ser cristiano si no se es justo, eso es claro, como veremos ahora. Pero creo que deberíamos alarmarnos un poquito por el fenómeno entristecedor de la pérdida del contenido religioso que ha tenido esta virtud y que parece que ha ido acompañada de el descubrimiento de la dimensión social. En la primera o segunda mitad del siglo pasado, como quieran ustedes verlo, se ha acentuado de una manera penosísima el fenómeno del que ya hemos hablado de la secularización. No admitir más que la dimensión secular de la vida contrapuesta a la religiosa. No admitir nada que no sea tierra, nada que no sea tiempo, nada que no sea temporal, nada que no sea intramundano, nada que no sea horizontal. Interesa el mundo y sus cosas, pero se olvida el otro mundo y también las suyas. Se habla del Dios y se olvida, más bien se habla muy poquito de Dios, mientras que en cambio se saltece el Estado. Pues el otro mundo, este mundo, son realidades con las cuales tenemos que contar. Y el proceso, cuando no se cuida esa dimensión vertical que debe tener la justicia, como vamos a verlo ahora, se cae en un reduccionismo. Todo se reduce a este mundo, todo se reduce a esta vida, todo se reduce a la materia, todo se reduce a un fenómeno cultural, más o menos, sin dimensión trascendente. La teología, desgraciadamente, tiende a convertirse en antropología, sociología, psicología, lo que tú quieras, todo menos algo que realmente nos habla de Dios. Se piense así que vamos a encontrar la felicidad y se olvida que al perder el rigor científico y el rigor humano, intelectual, resulta que todos esos temas no se tratan correctamente y entonces se provocan fenómenos contrarios. Hay que preguntarse de las cosas de aquí, pero en conexión con las de allí, con las cosas de acá, en conexión con las de allá, porque si no cometemos una tremenda injusticia. Pensar que la justicia es algo puramente humano, que no tiene ninguna relación con Dios, ninguna relación con el prójimo, entonces acabamos convirtiendo la preocupación sana por la justicia en esta tierra en una injusticia que realmente este sí que es el verdadero opio del pueblo, no el que dijo Marx, no es la religión, sino esto que estoy comentando ahora. Julián Marías dice que este problema consiste en inventar una panacea y negar luego los males que es incapaz de curar. El marxismo, comunismo, socialismo, la izquierda, van a resolverlo todo y lo que hacen es complicar y problematizar todo. Es la experiencia que la estamos viendo, pero parece que no queremos verla, precisamente porque estamos ciegos ante la realidad espiritual. La justicia social apasiona a los hombres de nuestro tiempo, especialmente a ciertos eclesiásticos ensotanados, ¿por qué no? La acaban de descubrir y se sienten fascinados. Ven en ella la tabla de salvación para sus crisis religiosas. Para algunos se convierte nada menos que en el fundamento sólido, único, diría yo, que impediría hoy la caída del edificio religioso, su mal edificio religioso. Me parece una terrible equivocación. La justicia no se reduce a lo social. La sociología no tiene por qué estar reñida con la escatología. Para los que no saben lo que es la escatología, es la parte de la teología que estudia los finales, las ultimidades, la muerte, el juicio, la condenación, el purgatorio, el cielo, la nueva tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La ecuación ya señalada por Marías, males igual a injusticia, es falsa. Toda injusticia es un mal, pero no todo mal es injusticia. Hoy esto se olvida con frecuencia. Tampoco la religión se reduce a la práctica de la justicia. Y esta es una de las mayores injusticias que cometemos en nombre de la pobre justicia. ¿Por qué? Porque reducirlo todo a problema de justicia es olvidar partes importantísimas de la dimensión espiritual y actual que debe tener el hombre. Negar lo vertical en el hombre y hablar solo de horizontal es deformar también lo horizontal. Esa inversión tan frecuente en nuestros días es intelectualmente una falsificación y moralmente, no tengamos miedo a decirlo, una verdadera perversión. La perversión del mal, la banalidad del mal, de que ha hablado esa escritora Hanna Arendt tan de moda en nuestros días. Me parece intolerable que pasen por promotores de la justicia los que despojan al hombre de su entrañable realidad espiritual y lo reducen a un materialismo sin trascendencia espiritual. No podemos, con el pretexto de evangelizar la política, politizar el evangelio. No se debería, con el pretexto de evangelizar la sociedad, solidarizar la religión. La religión no existe para competir con la sociología ni con la psicología. La religión verdadera no es una ideología, es una doctrina de salvación. Primero diviniza al hombre, después lo humaniza, mejor dicho, lo humaniza al tiempo que lo diviniza. Si la religión, como pretenden tantos, la disfrazamos, tras cuestiones temporales, para hacerla, dicen, más asequible a la masa, a la gente que está alejada de Dios, al hombre moderno, la desnaturalizamos. Sencillamente le quitamos su esencia sobrenatural. Justicia, sí. Justicia social, muy bien, pero no desfigurar a la dama de los ojos cerrados, desvinculándola de su contexto religioso, ni mucho menos reduciendo el hecho religioso a una de sus dimensiones, la dimensión social. ¿Importancia de lo social? Indudable. ¡Claro que sí! Pero lo social no es lo único ni lo más importante. ¿Importancia? Sí, claro que sí, pero parcial, no total, sin reduccionismos exclusivistas, porque esto nos llevaría a una falsa lucha por lo social. No quiero decir que no luchemos con todas nuestras fuerzas por el advenimiento de la justicia. La justicia camina hoy tan despacio que envejece en el camino y cuando llega tristemente se ha convertido en injusticia. ¿Cuántas injusticias, como decíamos al hablar de la libertad, o libertad, ¿cuántas totalitarismos se cometen en tu nombre? Hoy podríamos decir lo mismo. Pobrecita justicia, ¿cuántas injusticias se convierten en tu nombre, aparándose en tu maravilloso nombre? Vamos a procurar no ser responsables de ninguna de estas dos equivocaciones. Ni olvido de la justicia, ni reducción de la justicia a lo material o a lo social. Otro punto importante, ya los paganos eran conscientes de que era más grave hacer la injusticia que soportarla. Se ha repetido miles de veces la frase de Sócrates que decía que realizar una injusticia el que realiza una injusticia es digno de compasión. No está de más que vuelva a repetir ahora lo que tantas veces he indicado. Yo abrigo la convicción o calicles de que el colmo de la ignominia no está en ser abofeteado injustamente ni tampoco en caer en manos de un mandolero o asesino. El cometer una injusticia sobre mi persona le resulta más perjuicio al responsable del acto que a mí mismo a pesar de ser su víctima. Esto lo recordamos todo, lo cita Platón en su obra Gorgias y lo repite en número 469 y 508. También esta misma idea aparece lógicamente en el cristianismo. San Juan Crisóstomo comenta el que sabe sufrir la injusticia es como un diamante como un fuego el que se dedica a hacer daño es más débil que el barro mismo. No está pues el mal en sufrir la injusticia sino en hacerla o en no saberla sufrir cuando se nos hace. Está en la humilía de San Mateo en el subido de la Biblioteca Autoros Cristianos. Este es el programa para un verdadero cristiano para ti y para mí. Ahogar con la justicia la injusticia. Jamás ser injustos con el pretexto de ser justos. Entre los muchos nombres que tiene la infelicidad en este mundo el que preferentemente ostenta el nombre de injusticia según Kant es la injusticia. Kant y Manuel Kant sí, sí, nos recuerda la más grande y repetida forma de miseria a que están expuestos los seres humanos consiste en la injusticia más bien que en la desgracia. es la terrible claridad con la que hoy vemos patente en la sociedad las injusticias que encienden desgraciadamente encienden desgraciadamente o afortunadamente el alma del hombre. Qué bueno que tengamos deseos de luchar por la justicia pero por la justicia de veras sin reduccionismos secularizantes de ninguna especie. Esto es lo que pretendo ayudar a clarificar en esta charla y en algunas que seguirán porque este tema no lo vamos a acabar solo en una charla. Vamos a empezar por ver qué es la naturaleza de la justicia. Decíamos al comenzar esta charla que la justicia es una virtud. La palabra virtud se emplea para indicar cosas muy diversas. San Agustín la define en plan general ordo amoris. Siempre que el amor se da con orden de alguna manera se vive la virtud y por tanto también la justicia. Así por ejemplo la ciencia es la virtud de la inteligencia muy bien la prudencia es la virtud el hábito de actuar eligiendo los medios para conseguir el fin. En este sentido amplio se dice que una persona que es un virtuoso del piano o de la guitarra cuando realmente actúa como una perfección que tiene la inteligencia pero no vamos a ver que aquí la virtud que nos interesa es la dimensión moral que tiene la virtud de la justicia prudencia justicia fortaleza y temblada esto importa mucho. Una acción es buena si perfecciona la naturaleza humana si enriquece su ser lo que somos es mala cuando la empobrece o cuando la destroza esto es evidente por eso decía Aristóteles que la virtud moral produce un doble efecto hace bueno al que la tiene y hace buenas sus obras en la ética nicómaca dice precisamente esto Aristóteles es decir la virtud hace bueno al hombre y hace buenas las obras del hombre esto no deberíamos olvidar también nunca en el primer sentido no tiene conexión con el orden moral es decir el ser virtuoso del piano o virtuoso de la armónica o virtuoso del fútbol pues sí indica una virtud un hábito bueno evidentemente pero que no dice nada en principio en el terreno moral en cambio cuando hablamos de la justicia como virtud moral ahí sí que el acto tiene acción que puede calificarse de bueno y de malo porque es bueno o malo para uno para los demás eso es una cosa indudable califica santo Tomás que cuando más expresa al hombre su verdadera esencia es cuando es justo cuando es justo las virtudes naturales que realizan la perfección natural y moral del hombre son como todos sabemos la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza santo Tomás enseña que cuando más expresa el hombre su verdadera esencia es cuando se comporta con justicia justamente califica la justicia de virtud suprema en relación con las restantes virtudes cardinales y afirma que el hombre que mejor merece ser llamado bueno es el hombre justo cita el parecer de Cicerón por la justicia es ante todo por la que llamamos bueno al hombre aquí vemos como un pensador racional que no tiene el catolicismo no tiene la gracia porque no está bautizado como es Cicerón como es Aristóteles como es Sócrates pues dicen cosas que son perfectamente razonables iluminadas por la fe y con ayuda de la gracia la virtud que era natural se convierte en sobrenatural por tanto nos interesa ahora la dimensión justicia moral que es de lo que voy a hablar es esta una virtud que cuida una parte del bien del hombre aquel que hace referencia a los demás recordemos que la persona es un ser una sustancia individual de naturaleza racional relacional no hay persona que no tenga relaciones bueno pues la justicia es precisamente la virtud de la alteridad de las relaciones de unos con otros vamos a ver en qué medida a través de la justicia llegan al derecho a la política a la sociología los principios fundamentales para organizar la sociedad de acuerdo con las exigencias de naturaleza humana no conviene olvidar que la justicia es la virtud que inspira el derecho el objeto del derecho es la justicia es el puente entre lo ético y lo jurídico el derecho deberá realizar la justicia en las relaciones humanas ambos derecho y la justicia hacen posible una amigable convivencia humana por eso los principios de la justicia son como la estructura del edificio social sin embargo no hay que confundir la justicia con la vamos a ver la justicia es virtud la caridad no es virtud la caridad es algo mucho mayor que la virtud porque tampoco hay que confundirlo con el derecho el derecho es una norma la justicia es una virtud hay sus diferencias entre por supuesto el derecho y la moral que no las vamos a ver ahora mientras el derecho es una norma allendi o una facultas allendi norma de obrar o permiso para obrar facultad para obrar de acuerdo con lo que permite el derecho la justicia es virtud por la que cada uno da al otro lo debido lo que se le debe en virtud del derecho o en virtud de algo será solamente del derecho por tanto la justicia es algo segundo presupone el derecho dice santo tomás si el acto justo consiste en dar a cada uno lo suyo es porque dicho acto es propiedad de alguien esto lo dice en la suma contra gentiles si algo se le debe a un hombre como suyo el hecho mismo de que tal se le debe no es en si obra de la justicia por eso recibe el santo dice el santo recalca el acto por el cual se constituye inicialmente algo en propio de alguien no puede ser acto de justicia por ejemplo una cosa que se entiende fácilmente si yo tengo un contrato con un obrero y he quedado en pagarle 100 pesos diarios por lavarme el carro vamos a poner un ejemplo la obligación lo que es la justicia es el deber que nace por un contrato de que yo tengo que darle a esa persona lo debido y lo debido son los 10 pesos porque me ha lavado el carro entonces lo justo no es la norma lo justo es la obligación el deber que nace en virtud de esa norma en este caso por lo tanto la justicia será el objeto del derecho y este es el presupuesto de la justicia eso no quiere decir que la justicia no tenga otros presupuestos vamos a ver algunos puntos que son incluso anteriores al hecho de la justicia si la justicia es una virtud y la virtud es propia del hombre evidentemente lo primero es el hombre lo primero que tenemos que hacer para ser justos es descubrir al otro como otro descubrir a mi amigo como amigo descubrir al prójimo como prójimo el descubrimiento del prójimo a lo largo de la historia no siempre el prójimo ha sido prójimo prójimo es solamente el que está próximo a mi pero esa proximidad puede ser y de hecho ha sido discriminada o discriminatoria ha sido próximo porque pertence por ejemplo a mi grupo étnico porque es de la misma familia del mismo clan de la misma clan del mismo tribu de la misma nación o a mi clase señores y esclavos entre ambos no hay relaciones de justicia Aristóteles dará la razón porque nada hay de común entre ambos el esclavo es un instrumento viviente y el instrumento es un esclavo sin vida estas son yo he hablado muchas veces de las barbaridades de la filosofía griega es decir el esclavo no es persona el esclavo no es prójimo por tanto no hay alteridad con el prójimo han pasado muchos siglos y todavía la justicia con el prójimo no se da todavía hay esclavos por lo tanto tenemos que tener cuidado y cuáles son los presupuestos de la justicia el primero como acabo de comentar descubrir el prójimo descubrir que todo hombre por el simple hecho de nacer tiene un derecho humano esto lo sabemos hoy porque los derechos humanos son recientísimos son de mitad del siglo pasado por lo tanto hay aberraciones que hay que ir cuidando por ejemplo el racismo es decir yo tengo justicia con los de mi raza no con los negros con los blancos con los amarillos el partido político tampoco puedo decir que el prójimo es el que es de mi partido político o que es hay que decir el prójimo es el hombre solo y todo hombre en este momento podemos hablar como además de dejar bien claro que el prójimo es el hombre todo hombre y solo el hombre no los pájaros ni los perros ni las piedras hay que aceptar el hecho de que a lo largo de la historia no solamente ha habido las dictaduras totalitarias del marxismo o del comunismo o del fascismo o del nazismo ya desde la política de Aristóteles a los socialismos actuales de izquierda no reconocen los derechos humanos subjetivos de la persona esa facultad moral de exigir algo esa facultad allendi porque consideran al hombre solo como una parte del organismo social en muchos países incluido México pues se consideran que los derechos son los que el Estado otorga los derechos constitucionales cuando realmente el Estado en su constitución tiene que reconocer derechos anteriores al Estado anteriores al gobierno anteriores a la constitución que tiene que reconocer tiene que proclamar y tiene que defender pero no es el factor de sus derechos es la naturaleza y si no te gusta la palabra naturaleza por la de Dios es Dios a través de la naturaleza la que indica lo que es bueno para el hombre y lo que no es bueno para el hombre como lo que es bueno para el perro y lo que no es bueno para el perro entonces hay que tener en cuenta esto porque contra el individualismo liberal que el hombre es parte de la sociedad y por ello debe cooperar al bien común es decir tiene deberes sociales que cumplir pero no es pura parte ni siempre órgano de la sociedad sino un todo personal revestido de derechos propios y personales anteriores al Estado y anteriores a la sociedad el individuo es anterior al Estado y a la sociedad de ahí que el hombre no es para la sociedad sino la sociedad para el hombre el hombre no es para el Estado es el Estado para el hombre esto es muy importante el hombre aparece así en todo social como persona como fin como norma y fundamento de la justicia la sociedad sea del tipo que sea es medio para que la persona realice sus fines solamente así no se asfixia la persona en el mundo de lo social o en el mar de lo social por tanto es distintivo peculiar de la virtud de la justicia el que tiene como tarea como misión ordenar al hombre en lo que dice relación al otro mientras que las más virtudes se limitan a perfeccionar al ser humano exclusivamente en aquello que le conviene cuando se le considera tan solo en sí mismo otro punto importante es la igualdad el otro presupuesto para la justicia o para que la justicia se pueda aplicar en la sociedad pero debe ser bien entendida la igualdad tan equivocado resulta defender una desigualdad esencial como una igualdad absoluta para los primeros teorías aristocráticas teorías de las castas teorías racistas los hombres son por naturaleza desiguales y en consecuencia los inferiores sirven a los superiores los segundos niegan y condenan toda desigualdad al mismo tiempo que proclaman un igualitarismo utópico absoluto ciertamente o ciertos revolucionarios más o menos utópicos pero la experiencia nos enseña como esta igualdad puede ser tan opresora de la justicia como la injusta desigualdad la verdadera doctrina admite la existencia de una igualdad esencial de naturaleza todos somos iguales por naturaleza todos los humanos nacemos con los mismos derechos ahora está reconocido esto por la ONU etcétera los derechos humanos todos somos iguales por naturaleza por consiguiente todos tenemos los mismos derechos naturales pero existe además una diversidad accidental funcional no es lo mismo un niño que un joven un joven que un hombre maduro no es lo mismo un intelectual que un que no sabe ni leer ni escribir no es lo mismo un hombre que una mujer tenemos los mismos derechos pero no somos naturalmente lo mismo por lo tanto como no es lo mismo un sano que un enfermo hace falta que tratemos en justicia desigualmente a los que tienen ciertas desigualdades esto lo sabemos de este sentido común aunque muchas veces esto un poquito como que lo neguemos el término justicia ha tenido usos y significados diferentes a lo largo de la historia entre los gregos significa el orden universal del cosmos comprendiendo dos ideas fundamentales a la idea de ajuste de las partes con el todo y b la idea de una norma directiva de la actividad de los seres de acuerdo con su naturaleza de ella resulta el orden universal el cosmos frente al caos el orden del cosmos frente al desorden del caos de ahí que la justicia aparezca como el alma para un griego la justicia era el alma de ese orden universal en un sentido más restringido significa rectitud humana y abraza el conjunto de todas las virtudes necesarias para que al hombre se le pueda calificar diríamos en cristiano santo es el sentido que encontramos en la biblia como también la filosofía griega vir justus es el hombre equipado con todas las virtudes para platón la justicia es como una virtud general que compende a todas las demás virtudes y también sucede esto en aristóteles el sentido estricto que es el que nosotros vamos a desarrollar es además el que actualmente más se utiliza la justicia designa la segunda de las virtudes cardinales hábito moral que inclina la voluntad a dar a cada uno lo suyo por consiguiente es una virtud que se asienta en la voluntad su sujeto es la voluntad constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo y que es lo suyo el derecho objetivo de cada quien por eso dice santo Tomás la justicia es el modo de conducta hábito según el cual un hombre movido por una voluntad constante e inalterable da a cada uno su derecho esta es la suma teológica 2.2 cuestión 58 artículo 1 no basta por tanto para realizar o para la realización de la justicia la intención es decir no soy justo solamente porque tengo intención de ser justo sino porque realizo en la práctica las actividades que me exige esa justicia lo que se debe y corresponde al otro es algo que puede debe ser aprobado objetivamente por ejemplo al obrero su salario no sólo la facultad de reclamar el salario que es un derecho subjetivo que tiene el obrero sino el objeto que corresponde a esa facultad el salario mismo la cantidad concreta de dinero establecida en contrato por ejemplo aquí está la diferencia de la justicia con la caridad por la justicia doy al otro lo suyo por la caridad doy al otro lo mío es totalmente diferente lo mío se lo doy a quien quiero y dependerá de mi generosidad en cambio al otro lo que le debo se lo debo en justicia y se lo debo realmente porque tengo que dárselo porque tiene título para eso claro la justicia ya veremos que tiene que estar arropada luego por el amor etc pero conviene que analicemos antes de analizar las divisiones de la justicia vamos a ver cuáles son las notas de la justicia los expertos suelen decir que hay tres notas en la justicia una la alteridad otra la igualdad y otra la deuda siempre que hay justicia tiene que haber alteridad la virtud de la justicia exige necesariamente bilateralidad no se da la justicia en uno solo la justicia se da en la relación del uno con el otro y del otro con el uno dos personas físicas morales privadas o públicas son las que pueden ejercitar la justicia propiamente hablando no se puede ser justo injusto con uno mismo porque falta uno de los términos es por lo tanto la justicia una virtud de la alteridad segundo punto la igualdad es el fundamento de la justicia es idea esencial a toda justicia el famoso filósofo de razón decía que la justicia ha evocado siempre ideas de igualdad de proporción de compensación pensare de ahí deriva compensare recompensare tiene el sentido de pesar por eso solemos imaginarnos a la justicia como una mujer en una balanza que tiene las dos partes esas dos partes para que haya justicia tienen que establecerse en una cierta igualdad por lo tanto para que se den relaciones de justicia se requiere que los términos de la relación bilateral sean de la misma especie esto lo dice santo tomás la justicia absoluta vamos a verlo se da tan solo entre aquellos que son iguales entre los que así no fueran jamás podría darse por eso esto es muy importante en la relación del hombre con Dios estrictamente hablando la justicia del hombre para que no supone del todo pero la de Dios para nosotros no por eso propiamente la virtud que establece la relación de Dios con el hombre no es la virtud de la justicia propiamente hablando es la virtud de la religión lo mismo la virtud de la piedad los padres han dado mucho más a los hijos que los hijos a los padres para que hay una relación de igualdad no va a haber nunca esa relación de igualdad porque un padre nunca podrá ser el hijo nunca podrá ser el padre de su padre esto es evidente pero si hay una relación que establece y exige una cierta igualdad en ese terreno es en el que hablamos aquí de la igualdad sabiendo que hay realidades que son impagables nunca le podremos dar a Dios lo que le debemos nunca le podremos dar a nuestros padres lo que le debemos y a veces incluso hay veces que nunca podremos dar a una persona de la tierra que se portó maravillosamente con nosotros algo tan valioso como la propia vida que nunca se la podremos dar por eso hoy se habla de justicia de necesidades y de justicia de oportunidades como claro cuando estas cosas se fueron estudiando las sociedades no estaban tan organizadas ahora al organizarse nos damos cuenta de que hay cosas que evidentemente lo primero que tiene que hacer el Estado es respetar la vida y los derechos humanos pero luego a continuación habrá derechos o una justicia de oportunidades evidentemente no puede darse haber oportunidades diferentes habrá que ver cuál es la justicia para esas oportunidades que son diferentes y por otra parte otro de los elementos de la justicia es la deuda la deuda la tercera nota de la justicia es que lo debido sea pagable porque hay deudas que no lo son la del hombre con Dios jamás puede ser satisfecha por aquel por eso repetimos la relación con Dios no es propiamente de justicia sino que constituye una virtud propia que llamamos virtud de la religión la de los hijos con sus padres tampoco es propiamente bilateral ni puede ser adecuadamente pagada por aquellos por eso se regula por otra virtud distinta de la justicia que es la virtud de la piedad en estos casos cuando se habla de justicia no se hace en sentido propio sino en sentido análogo claro que tengo que ser justo con Dios que puedo hacer con Dios pues darle todo lo que me da no voy a pagar nunca todo el de la vida no se la voy a poder yo no no se la voy a poder yo no soy el que hago la vida de Dios evidentemente pero la justicia es la virtud que se propone como fin saldar las deudas dar lo debido lo suyo el derecho del otro el derecho de cada quien supone que lo debido se puede pagar una vez satisfecha la deuda con el deudor la relación se termina la justicia se vive y la posible injusticia desaparece se normalizan y se mejoran las relaciones humanas se humaniza la sociedad por eso la justicia se consuma de preferencia en una acción externa ya decía Aristóteles y tenía mucha razón en esto que lo que primariamente importa en la esfera de lo justo y del injusto es una acción externa del hombre siempre hagamos lo que hagamos se requiere una acción externa del hombre vamos a ver un poquito divisiones de la justicia en esto hay muchas opiniones unos autores piensan de una manera otros de otra pero creo que lo fundamental realmente lo podemos fácilmente señalar Aristóteles divide la justicia en general y particular y esta en conmutativa y distributiva la general no es sino una virtud que encierra todas las virtudes es la justicia en sentido amplio se llama virtud o la llaman otros virtud completa e implica el ejercicio de todas las virtudes especialmente las que contribuyen al bienestar de la sociedad la fortaleza la templanza por ejemplo la mansedumbre etcétera etcétera no tiene objeto propio ni actos propios no es una especie de virtud sino el conjunto de todas las virtudes por eso se llama general compendio de todas las virtudes ilegal porque la ley nos manda a practicar toda virtud y nos prohíbe todo vicio es lógico que piense así la polis abarca toda la vida del hombre hay que recordar que todavía en aristóteles en los griegos como en los romanos no está clara la división de la sociedad civil y de la sociedad religiosa más bien están confundidas entonces claro para platón es prácticamente lo mismo como para aristóteles la justicia particular trata de lograr la igualdad entre los hombres una se llama distributiva tiene como misión repartir las cargas y los bienes entre los miembros de la sociedad utilizando una medida de proporción que nuestro filósofo llamaba geométrica se aplica solo entre ciudadanos los esclavos por ejemplo estaban excluidos y otra que llama conmutativa o correctiva que tiene como lugar en los individuos en base a una igualdad asimétrica por ejemplo es lógico que cobre más el presidente de la república que el chofer del carro del que lleva al presidente de la república santo tomás comentador de aristóteles admite la división del filósofo griego afecta la justicia general o legal de ella dice el santo que contiene a las demás virtudes y es la más perfecta de todas aunque es consciente de que el estado y la ley no prohíben todos los vicios sino los más graves precisamente por eso porque es más estrecha este tipo de virtudes porque no habla de todo y porque es imposible en una sociedad pues llegar a todos los puntos donde se dé por ejemplo alguna injusticia es la moral no el derecho quien prohíbe todos los vicios y manda todas las virtudes por eso el derecho y la moral son diferentes es verdad que el derecho tiene que apoyarse en la moral pero la moral es mucho más general mientras que el derecho se limita al campo de la justicia tiene un ámbito más restringido un contenido más estricto el de la justicia mientras que la justicia perdón el del derecho mientras que la justicia pues se aplica a todo el orden moral en todo el orden moral yo tengo que procurar ser justo pero en el orden jurídico es donde se va a aplicar lo legal para ser justos esto está un poquito es claro pero se ve claramente como por ejemplo la moral es la misma los principios morales son los mismos en indonesia que en méxico el derecho es muy distinto en guatemala de méxico o en méxico que en grecia es decir el derecho es más particular y además es coactivo mientras que la moral no es coactiva en ese terreno la moral es mucho más amplia que es la justicia forma parte del derecho y en ese sentido es un poco más limitada que el orden moral y por último se podría hablar o podríamos hablar de justicia inorgánica o conmutativa es la virtud que inclina la voluntad a las personas particulares a dar a otras personas lo que es suyo lo que se les debe conmutativa conmutar ahí te va mi perro dame los 100 pesos que vale mi perro ahí te va mi carro ahí dame los 3.000 pesos o 4.000 o 100.000 que cuesta el carro hay una alteridad en algunos casos la alteridad debe ser rigurosa en otros casos no es tan rigurosa sabemos perfectamente lo que puede pasar hay casos en que es muy fácil si yo te debo 100 pesos te presto 100 pesos me los vas a devolver son 100 pesos es igual en cambio si te presto una camioneta para que me la cuides a lo mejor luego cuando tú me la devuelvas te tengo que exigir que no me la cuidas de lo que debemos etcétera etcétera cosas de ese tipo entonces la igualdad es también objetiva igualdad de cosa a cosa y prescinde de la situación subjetiva de las partes la deuda que se trata de saldar es también definida concreta en términos matemáticos cuando se trata de cosas económicas te doy 100 pesos me devuelves 100 pesos te presto una camioneta me devuelves la camioneta el fin de la justicia conmutativa es el bien privado el bien de los particulares el fin de la justicia general pues es el bien de la sociedad por todo esto se considera esta justicia como la más rigurosa porque en ella se dan mejor que ninguna otra estoy hablando de la justicia conmutativa las tres características que hemos comentado alteridad igualdad y deuda el que sea más rigurosa no quiere decir que sea la más importante no siempre será así y vamos a hablar de lo que hablan otros la justicia orgánica presuponen como hemos dicho ya una sociedad realmente organizada una sociedad ya que podríamos llamar madura establecida democrática constitucional tiene en cuenta la situación general de la sociedad y la condición de las personas dentro de esa sociedad la igualdad que persigue es la proporcional aquí si se atiende a la condición subjetiva de las personas no se le paga lo mismo al presidente de la república que al sofer de la república como decíamos por ahí no cobra lo mismo el director de un banco que el que lava el carro del banco del director del banco sin embargo hay también deudas que pueden ser más o menos matemáticas se llama justicia legal o general a la virtud que inclina la voluntad de los gobernantes a la organización de la sociedad yo gobernante estoy para hacer feliz a la gente que gobierno tengo que conocer a la gente que gobierno para distribuir proporcionalmente las cargas para poder establecer una sociedad sana para Aristóteles y para santo Tomás la justicia con la prudencia son virtudes distintivas del gobernante que debe procurar de un lado el bien común y al mismo tiempo debe respetar la dignidad de la persona y dar a cada quien lo suyo el sujeto de derechos es la sociedad como todo y el término sujeto de deberes son las partes de la sociedad la alteridad se establece entre el todo y las partes el gobierno y la población y los gobernados con los gobernantes esta justicia se da entre organismos sociales y ahora también hay que tener en cuenta esto es nuevo entre los organismos internacionales esto es nuevo porque el derecho internacional pues es relativamente moderno el objeto de la justicia legal es el bien común y por lo tanto el buen funcionamiento del organismo social y el ajuste de sus partes con el todo cuando en una sociedad la justicia legal no se practica se cae en la ilegalidad y muchas veces en la injusticia real por eso la finalidad de la justicia legal es el bien común de la sociedad poner el poder del estado al servicio de intereses de partido de clase de grupo de clan es violar flagrantemente la justicia legal la justicia legal exige que las instituciones sean orientadas y puestas al servicio del bien común que las instituciones sean orientadas hacia los demás no a grupitos en perjuicio de los otros piénsese por ejemplo en el ejército la policía pero también por ejemplo a veces se puede fallar la televisión oficial la televisión oficial y lo digo porque lo es no puede ser partidista no puede ser como sucede en España por ejemplo ahora y no sé si antes ahora sucede pues que está todo hablando al estado al servicio del estado y a los demás y aquí en México pasa también con algunas pues emisoras que como están con un poder político económico muy fuerte detrás pues están al servicio de ese poder político y económico y los demás que se aprieten el cinturón como dicen por ahí bueno pues esto hay que tener por eso la justicia distributiva es la virtud que inclina al gobernante o a los gobernantes a repartir entre las partes los empleos cargos y cargas no a mi primito o a mi hijita o a mi mujercita o al hermanito de mi mujercita que es lo que pasa siempre con los cargos políticos que estamos viendo a nuestro alrededor que rápidamente las familias entran como llámalo como quieras como gusanos a chupar de la carne que nos están dando eso es una injusticia tremenda el sujeto de derecho es la parte el ciudadano y el término sujeto de deberes es el todo es la sociedad el fin directo de esta justicia es defender los derechos de los particulares y en último término la dignidad de la persona humana el objeto de dicha virtud es la distribución si se trata de las cargas por ejemplo las cargas fiscales entonces nos damos cuenta de que a veces los que tienen que pagar más porque ganan más son los que entregan menos al cisco porque están pues con más libertades o no se conoce bien lo que tienen lo que hacen entonces todos hablamos de los que tributamos porque estamos pues prácticamente encadenados entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es evidente que contra esta virtud van los influyentismos los partidismos los nepotismos tan frecuente desgraciadamente en nuestras sociedades modernas también se atropellan las exigencias de esta virtud cuando una sociedad se organiza sobre las bases del monopolio de una clase o de un partido o de una institución o de un banco o de lo que tú quieras en estas condiciones es muy difícil que subsista la justicia distributiva además hoy aparece como un problema fundamental de esta justicia la distribución de las riquezas a la justicia distributiva pertenece aquella distribución de la riqueza en la que interviene la ley y la acción de la autoridad en muchas ocasiones el estado moderno para corregir una deficiente distribución de las riquezas interviene con su acción y con sus leyes para lograr una mejor distribución de aquellas esta acción pertenece al campo de la justicia distributiva que debiera ser verdaderamente distributiva y verdaderamente justa y para ir terminando este tema del que hemos venido hablando nos toca ahora tocar aunque sea brevemente el término nuevo que aparece recientemente de justicia social el término de justicia social es moderno aparece en el ambiente revolucionario del siglo XIX entre las sociedades católicos lo utilizan muchos autores León XIII no lo utilizan la reina novarum San Pío X si la nitrobeuce Gregorio Magno Pío X lo llama el defensor de la justicia social en cambio Pío XI en la cuadrallésima en 1931 usa siete veces la expresión que luego también utilizará en la Divina y Redentoris en la que condenaba el comunismo cuando los hombres nos vemos obligados a utilizar un nuevo término suele ser porque había algo en los términos anteriores que no acababan como de completar lo que queríamos decir probablemente esto pasa con esta virtud que hoy es totalmente utilizada es más es la más utilidad justicia social justicia social ¿qué hablamos con ello? pues un poco reclamamos lo que los miembros de la sociedad como sociedad exigen del gobierno de la sociedad por ejemplo para Messner la justicia social comprende aquellas exigencias del bien común reclamadas por la dignidad de la persona humana en base a la ley natural es anterior y superior a la ley legal y puede concebírsela como fuente de inspiración de estas modernamente la mayoría de los sociólogos hoy no dicen que se trate de una virtud nueva tal como aparece en las encígricas la demás justicia social se reduce a la justicia orgánica la ley legal o la distributiva es decir lo que dice la ley y tenemos la sociedad entre la que hay que distribuir las cargas entonces esa sería la justicia social lo verdaderamente original de la justicia social es un espíritu nuevo es que hoy todos somos conscientes cada vez más en la sociedad en la que vivimos que tenemos unos derechos naturales aunque esto le moleste a quien sea unos derechos que están ahí que son anteriores del Estado anteriores al gobierno anteriores a la Constitución que el Estado debe reconocer al reconocer la naturaleza humana en esto si estamos de acuerdo muchísimos entonces se habla de la función social del Estado el Estado tiene que tener en cuenta todas estas cosas tanto en el campo político como en el campo económico en el campo económico hay que distribuir hay que buscar que todo tenga pues toda persona humana tenga lo necesario para vivir con dignidad como persona como familia etcétera etcétera por eso se habla mucho de la función social del Estado función social de la cultura función social incluso de la tecnología y claro como las necesidades van en aumento pues claro entonces las exigencias también van en aumento y entonces los derechos también van en aumento el problema es cómo resolvemos y cómo damos esos derechos si del campo económico pasamos al político las exigencias de la justicia social son ingentes no sólo de distribuir los bienes económicos sino cómo están distribuidos los derechos y las libertades la justicia social deberá inspirar un verdadero Estado de derecho no de cohecho ni de desecho donde la norma jurídica limite eficazmente los posibles excesos del poder político económico suprimiendo las arbitrariedades y garantizando a los ciudadanos el uso de sus derechos y de sus libertades de ahí que la justicia social se oponga a toda estructura política totalitaria dictatorial que rechaza los derechos públicos de los ciudadanos por ejemplo ahora resulta que mucho pedir a los homosexuales que salgan del armario y resulta que a los que nos han metido en el armario son a los católicos entonces los católicos no podemos decir nada porque empiezan y me da plantear las protestas y nos llaman fascistas cuando realmente todos tenemos los mismos derechos esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo tanto recordar para terminar que este triple orden de virtudes que hemos hablado es el que realiza la justicia en la sociedad por el contrario su desorden provoca siempre la injusticia solo el hombre objetivo puede ser justo y solo siendo justos todos y cada uno de nosotros podremos extender la justicia en la sociedad en la que vivimos por lo tanto hay que recordar los católicos tenemos que intervenir tenemos que salir a la calle a exigir los verdaderos derechos de la persona humana incluido el derecho a la libertad religiosa que hoy prácticamente se obstaculiza en buena parte del mundo moderno y que además está provocando un fenómeno tristísimo que es el suicidio de Europa el suicidio de una Europa que rechaza sus raíces y que como un árbol muerto cae aplastando todo lo que encuentra si no se corrige rápidamente estos excesos que personas muy interesadas que no respetan la libertad de los demás nos tienen atenazados no sé qué va a pasar de la sociedad evidentemente sé que la iglesia no puede fallar y por tanto de alguna manera surgirán los hombres imbuidos de las verdades que encontramos en la sociedad moderna para que profundamente religiosos sabiendo que la fe no obstaculiza la razón y que la razón no obstaculiza la fe seremos verdaderamente hombres en el sentido pleno de la palabra y haremos que la sociedad en la que vivimos mejore y junto con la sociedad no olvidemos que la sociedad está compuesta por personas individuales por tú por ti por tu abuelo por tu mujer por tus hijos por tus nietos por tus parientes por tus amigos por tus vecinos todos 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 formamos una comunidad maravillosa que se llama familia y a esa familia es a la que todos nosotros nos gustaría pertenecer esa familia que es la iglesia en la que verdaderamente estamos todos comprometidos para que estas virtudes siempre defendidas por la iglesia se lleven a la vida pública y a la privada por todos y por cada uno de nosotros me despido de ustedes han estado ustedes viendo sabiduría ciencia y fe hemos comenzado a tocar el tema de la justicia como uno de los pilares de la paz social seguiremos hablando de ello y los invito a continuar viendo María Visión de la justicia de la justicia y los pilares de la justicia